¡Hace mucho tiempo en algún recondito lugar de la jungla! ¡Hace mucho tiempo en algún recondito! ¿Esta es su historia? Bueno, en realidad la mía. Ya te digo. Yo soy esa llama. Mi nombre es Urko. Emperador Urko. Yo era el tío más enrollado del mundo y arruinaron mi vida sin motivo.